Estamos en la calle Necochea y ahí están los chicos estudiantes de los distintos profesorados que dicen no al cierre de carreras y es número 3, como habían anunciado, está llevando a cabo un abrazo no al cierre, es un abrazo simbólico a la institución con participación masiva ante el anuncio del cierre de algunas especialidades. Nos quedamos con el audio de la gente que está participando. El IES unido jamás será vencido. ¡Gracias!